Hola amigos, esto es Voces SJ, yo soy Dani Cuesta y hoy voy a hablaros de una de mis películas favoritas, El Rey León. Sí, podría parecer que siendo jesuita tendría que tener una película un poquito más sofisticada, pero es que creo que El Rey León, dentro de ser una película infantil, esconde un mensaje que es bastante aplicable para la gente adulta. Y de esto me di cuenta hace años, cuando preparando una catequesis, en el libro se proponía utilizar alguna de las escenas de la película referidas a la figura de Jesús. Pero aparte, la película del Rey León nos cuenta el relato de un león que se llama Simba, que se dedica a vivir con un suricato y un jabalí, comiendo escarabajos y retozándose por las praderas, cuando mientras tanto, en su pueblo, está todo tomado por las hienas y la gente está sufriendo. Él es feliz, él está allí contento, no quiere ocupar su lugar en el ciclo de la vida, incluso cuando vienen las leonas y luego el otro, el mono Rafiki, a decirle que tiene que ocupar ese puesto, él no quiere, él está muy contento. Y entonces eso a mí me hacía pensar, y muchas veces nosotros en nuestra vida no vivimos así, no sabemos que tenemos una misión, unas capacidades que podríamos utilizar para mejorar este mundo y para hacer cosas en beneficio de los demás y nos dedicamos a estar contentos con nuestros amigos, no comiendo escarabajos, pero sí dedicándonos, pues eso, a pasarlo bien, a estar a gusto, sin preocuparnos por los demás. Y creo que el Rey León nos puede ayudar a ver que en nuestra vida tenemos un papel importante, que nuestra vida tiene una vocación puesta con Dios, que es la de hacer que este mundo sea un poquito mejor, es la de hacer que todos los demás sean un poco más felices, igual que hizo Jesús de Nazaret. Por eso, os invito a que volváis a ver la película del Rey León pensando en esta clave, ¿cuál es el lugar en el que yo debería de estar y cuál es el lugar en el que estoy ahora? Y revisándolo, quizá encontremos que el lugar en el que deberíamos estar, si es que no estamos ahora, es aquel hacia el que Dios nos está invitando, aquel lugar desde el que se construye el reino de Dios.